Entrega de las mascarillas reutilizables a los centros educativos de Segorbe El Ayuntamiento de Segorbe ha repartido más de 4.000 mascarillas reutilizables que se distribuirán entre el alumnado de primaria de los colegios de Segorbe así como para el de secundaria, bachiller y el profesorado de los colegios, institutos, escuelas infantiles y ludotecas de la ciudad La alcaldesa de Segorbe, Maricarmen Climent, el concejal de Educación, Nacho Cantó y la concejala de Servicios Sociales, Marisa López han entregado a los equipos directivos de los centros educativos las mascarillas que se repartirán entre los alumnos esta semana Además, los niños de primaria recibirán un estuche para guardar las mascarillas El coste de estas mascarillas ha sido de 8.924,87 euros Maricarmen Climent, alcaldesa de Segorbe, afirma Desde el equipo de gobierno continuamos con medidas de apoyo para paliar la pandemia El estricto cumplimiento de las medidas marcadas por las autoridades sanitarias se confirma como la mejor estrategia para erradicar el virus y con actuaciones de este tipo, el Ayuntamiento aporta su granito de arena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!